Esta es una decisión bastante difícil, porque son 54 años en pleno de béisbol. Es decir, la plaza, por decir esa cosa, de director, no es lo que estudiamos. Nosotros estudiamos la necesidad pública. Nos tocó la tarea durante tantos años de estar en esta actividad. Que lo hemos hecho con mucho gusto, con mucho amor, con mucho deseo. Y hemos tratado de dar el máximo en cada vez que vamos a entrenamiento, que salimos a tener a entrenar un equipo, en este caso el equipo grande. Pero, te digo que es difícil, porque ahora hay que acostumbrarse a otro tipo de actividad. Yo lo que planteé en la reunión ahora, en la despedida, como pudiéramos decir, es que hay algunas situaciones de salud, problemas también familiares. Y creo que en este momento, el más correcto sería apartarnos datos. No es que me vaya a retirar de rigor, no es yo, pero del tema de dirección. Si queremos apoyar, modestamente, lo que podamos aquí en la provincia. Y lo que más quería decirte es el agradecimiento al pueblo de Grambas. Y a parte del pueblo de Cuba, que nos ha apoyado durante tanto tiempo. Que no vamos a comprar mil a tres pesos. Pero bueno, no vamos a dejar de rigor. Seguimos tratando de, como dije anteriormente, modestamente, nosotros podemos seguir ayudando en el debo. Estaremos siempre en esa trinchera.